Bueno, yo llegué con mis amigas, llegamos a la puerta y me dicen las chicas, bueno, entra que te vamos a mirar, pero no, le digo, si miras y ya me robaron una vez, basta. Cuando llego, abro la puerta de la cocina, veo los cajones de acá del mesón, todo tirado. Bueno, llego al living, al comedor diario, la reja arrancada. Al arrancar un liderazgo. Al arrancar, bueno, y después fui al baño, me habían roto la ventana del baño, una claraboya, y por ahí ingresaron. Bueno, me voy al dormitorio, ¡ay, el desastre que era, por Dios! Me tiraron todo, todo, me robaron dinero, me robaron joyitas, que no eran una pavada, pero no importa, el televisor, la filmadora, todo eso. Todo revuelto, me está diciendo. Todo, todo, todo revuelto, era una cosa que... Ahora, qué audaz, porque saltan por ahí, pero yo tengo reja por todos lados. ¿Le metieron al patio? Claro, sí, pero tuvieron que arrancar la reja que está de adentro. O sea, que, espérate, ¿le arrancaron dos rejas? No, una, una sola, pues saltaron por el baño. Para poder ingresar. Ingresaron por el baño, porque si no, no pueden, porque acá tengo todo reja. Bien, bien, o sea que ingresaron por el baño. Por el baño. La banderola. Sí, o sea, es como una ventanita que se llama arriba, bien arriba, porque al lado hay una casa desocupada, que es una vergüenza que los dueños no hacen nada. Por eso, pero para acceder a eso tuvieron que romper la reja para acceder al baño, digamos. No, 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 reja no había, no, 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 la ventana sola arriba. Ah, yo le metí reja, entonces. Claro, no, no. Una ventana que... Sin reja, la del baño. Bien. Porque arrancaron todo eso y se metieron por ahí, uno se metió, uno solo, porque no pueden pasar dos, y arrancaron la reja de acá que tengo en el comedor diario. Ah, arrancaron a posteriori esa reja. Pasa que estoy un poco, como me hablan a dos oídos acá una amiga de Nelly, que entonces ella aporta, pero bueno, no, vamos a ordenarnos entonces. La cuestión es que arrancaron ahí para poder entrar por el baño y vos me decías hace un ratito, dijiste, no, ¿qué me va a pasar otra vez? Ya robaron hace poquito. Bueno, ¿cuándo te habían robado anteriormente? Hace un mes, hace un mes. Hace un mes, exactamente. Me arrancaron la otra reja que tengo en el patio. En el patio. Pero entraron, no me hicieron, ahí ya no robaron casi nada, me robaron un poquito de dinero que había, pero una pavada y más alajita, nada más. Claro, no han podido, porque a lo mejor llegaba yo y no han podido robar nada. Pero me hicieron lío también. Pero bueno, gracias a Dios el televisor estaba, estaba todo. Esta vez me robaron todo. Bien, ya, digamos, vos sentís eso, me robaron todo. Describí exactamente lo que te llevaron. Bueno, me llevaron el televisor, una filmadora, una Nobu, no importa la marca. No me acuerdo. Y la filmadora de mis sobrinos, ¿no? Una filmadora. Sí. Y dinero me robaron. ¿Dinero que habrá sido cuánto? Y más o menos 3.000 pesos, más o menos. Alrededor de 3.000. Sí. Yo los tenía todo bien guardaditos para pagar las cosas que tengo que pagar hoy y ahora no tengo ni 5. Bueno. Contame, entonces, otro detalle del robo, es que me decís que hiciste un llamado al 911, hicieron. Llamamos al 911. Bueno, todavía lo estamos esperando. Tuvimos que llamar al 101. 101 vino, sí, nos atendieron muy bien. Vino rápido, sí. Mañana tengo, el miércoles tengo que ir a judiciales para hacer otra denuncia más. Tenemos que ir con mi sobrino. A, digamos, le tomaron a hacer bien el acta. El acta, todo eso, sí, la denuncia. La cuestión es que, primero, llamaban al 911, como no venían, llamaron al 101. Sí, señor. Y vino el comando. Vino el comando, sí, vinieron, no, muy atentos todos, la verdad que sí. Pero no, es que había problemas en Bustinza, que estaban todos allá, que hay poca policía, dicen, pero yo, ¿cómo? Y tan poca policía, y no sé. ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!